Nosotros lo que hemos venido identificando, infraestructura vial, nosotros el pasado 25 de febrero se lo habíamos expresado al señor presidente Iván Duque y también se lo habíamos hecho saber en Barichara en el taller que él había realizado. Vías, Santander se encuentra incomunicado, necesitamos atender este corredor estratégico como es la vía Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil, Barbosa para llegar a la capital de nuestro país, la culminación de la vía Duitama-Charalá-San Gil, son cerca de 500 mil millones de pesos que se requieren, son recursos que están desde el pacto bicentenario, esperamos que se puedan desentrabar o descongelar para culminar este corredor. La vía Curos-Málaga que nosotros se la habíamos expresado, ya el gobierno anunció cerca de 320 mil millones que se requieren más o menos a traerle a valor presente para atender la pavimentación de lo que hace falta, pero ahora hay que sumarle cerca de 180 mil millones con las obras de mitigación para atender el corredor entre Piedecuesta, San Gil y Curos-Málaga. Entonces son recursos importantes, 180 mil millones para la transversal troncal central del norte, 90 mil millones para la transversal del Carare, 5.5 kilómetros que se requieren de la Ruta del Sol 2 entre los corredores de la Fortuna y la Lizama que comprenden al corredor entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, nosotros ya tenemos identificado, esperamos recibir ese santuiceña por parte del presidente Iván Duque para que esos recursos a partir del 2021 se puedan atender esas ejecuciones. Y una de nuestras grandes prioridades y peticiones es que nos dejen administrar el recaudo de los peajes de pescadero de Curití y hoy va para poder atender esta infraestructura que hoy se necesita y grandes obras, doble calzada entre Bucaramanga, San Gil, pasos de adelantamiento, adecuación de las casetas de los peajes, ampliarlo porque se volvió una tortura de llegar de Bucaramanga a San Gil que a veces nos tardamos cerca de tres horas, tres horas y media, los puentes festivos prácticamente es una pesadilla y comunicarnos a la capital turística de nuestro departamento, entonces son obras que se requieren y esas son nuestras peticiones, el modelo de los peajes del área metropolitana de la concesión ZMV administrado por IDESAN es un modelo exitoso que hoy muchos departamentos lo han venido pidiendo entonces así mismo le pedimos al señor presidente que nos dejara administrar el recaudo del peaje de estos 13 cobros para poder atender este corredor principal y desde luego otras obras importantes, las conectantes a la variante de San Gil para poder tener una verdadera variante y sobre todo que tenga esos canales de acceso de los municipios de Cabrera, de Barichara, la conectante del aeropuerto de San Gil entonces son obras que se requieren así como otras variantes de Socorro, OIVA que se han venido pidiendo ¡Gracias!